¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día Ha llegado la nueva tropa de torres chicos, y es que lo tenéis que ver Vamos a dar información de todo lo que viene siendo la nueva carta, vamos a verla en acción Y sobre todo enseñarles todo lo nuevo de la nueva temporada Primero, una vez llegas a tu mazo, puedes llegar aquí, puedes darle a editar Y como veis, tenemos lo que viene siendo esta nueva tropa de torres Se llama el cañonero y pega unas hostias como panes Eso, bueno, primero que nada, fíjense que el cañonero va a estar en torres y miren Va a pegar y lo mata de un golpe a las arqueras Pedazos y le pega, y por ejemplo el mega minion pues, que lo mata de dos golpes Si, lo mata de dos golpes, pero diréis, que chetado está, no canario, mira, el espíritu, boom, para su casa Y diréis, esto no tiene ningún sentido, a ver, que es lo que pasa, que contra tropas pequeñas Flaquea un poquito, lo cual, hombre, si estás esto y te llevan cementerio La verdad, te deseo muy buena suerte en la partida Porque como veis, solamente los bats iban a dejar la torre como a 1700 Sin querer, apreté y se fue para la parte de detrás Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cañonero? Que ahora lo veremos en partida, cómo se consigue y todo lo demás Y si es fácil de subir o no Pega unas hostias súper fuertes Es decir, contra tanques, la verdad, va súper bien Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te vienen tropas pequeñitas como bats Como, bueno, esbirros no, porque los esbirros los mata de un toque Un poco quizé, pero igualmente Me da medio medio Pero, como veis, por la parte de ahí, los unos bats Simplemente les hicieron 1200 daño a la torre Lo cual es una completa locura Y claro, si juegas con cosas como cementerio y demás Te cuento yo un cuento Pero sí es verdad que, por ejemplo, contra cartas Como minero y demás, va súper bien ¿Qué es lo que tiene el cañonero? Primero que nada, aquí vemos que el daño Nivel de reglas de torneo es 422 Es decir, y es que si hacemos una comparativa rápida Es que no tiene color Cada golpe que pega el cañonero Si os fijáis, es 450 Y lo que viene siendo la princesa Es 109 Pero, oye, que no te engañe el golpe que pega Porque la princesa pega mucho más rápido Lo cual, el daño por segundo de la princesa Que es lo que te tienes que fijar Que es como el daño total Es 136 Pero si nos vamos para la parte del cañonero Si es verdad que tiene 175 Le supo un poquito Pero claro, tira golpes más lento Y sobre todo contra cartas Como por ejemplo mini pecas Contra cartas, por ejemplo, como mega minions Y cosas así Viene muy, pero que muy bien Mis opiniones Ya lo he estado probando y demás Y no me parece del todo roto Es decir, no es que lo veas ahí Y digas, buah, que roto Sí, contra ataques va bastante bien Pero cuando te venga alguien con rey esqueleto Y tal, o sea, tienes que usar este mazo Con cartas que vayan demasiado, demasiado bien Contra lo que viene siendo todo esqueletos Va a cementerios Porque es que de verdad Te viene en un cementerio Y tú llevas el cañonero O llevas veneno O te deseo mucha suerte Para defenderlo Antes de verlo Que es muy importante Cómo se conseguirá ese cañonero Y es que como veis Por la parte de aquí Hay nuevos cofres Abre cofres Para conseguir las tropas Para conseguir lo que tenemos Una nueva calidad de cofre Que por la parte de arriba Ya podéis ver también Lo que viene siendo Ese nuevo banner De lo que viene siendo la Valkiria Lo cual está bastante guay Y de fondo no tiene ninguno Sino simplemente Es prácticamente el default Es decir No es ningún fondo Que se mueve ni nada Primero Este cofre va a estar En lo que viene siendo En el ciclo Pues de cofres como todo Y te van a dar cartas del cañonero Pero tiene algo especial Y es que no da muchas cartas Pero es que tampoco Te piden demasiada Para desbloquearlas Por ejemplo aquí Tení mala suerte Y me han dado princesitas Que ya la tenemos Maxeada Y vamos a ver Que es lo que da Nos dan otra princesa Vale por favor ¿Me puede salir el cañonero? Me está troleando Ay mi madre No vamos a conseguir el cañonero A ver No me quiere Clash Royale Vale no empezamos demasiado bien Y tiene pinta Que los cofres Están un poco trucados Pero no digamos eso Vamos a abrir otro Y nos toca otra vez La princesa Pero esto es en serio Vamos a abrir otro Pero que me den el cañonero Por fin Que no me salía Y yo decía Pero que no se consigue De esa manera Madre mía Pues ya Ya estamos el cañonero Abre los cofrecitos Te puede tocar Y como veis Es una carta de calidad épica Bueno una torre Mejor dicho De calidad épica Lo tenemos a nivel 6 Y te van dando Por lo que vienen siendo cartitas Y demás Y aquí pues si Ya sé que puedo ir ahí A ver el cañonero Pero bueno Tenemos el cañonero Por la parte de aquí Que vamos a mejorarlo Como veis La primera mejora Solo te piden dos cartitas Entonces abrimos este cofre Vamos por ejemplo Mejorarlo otra vez Y te piden 4 No es que te pidan muchas Para subirlo Realmente Los cofres dan poquitas cartas Pero también te piden Muy poquito para subirlo ¿Veis? Con un cofre Ya casi podemos verlo otra vez A nivel 9 Nos pedirían 10 cartitas Yo quiero ver más cofres A ver si de verdad Está trucado o no Mira por ejemplo Ya nos tocó Y ya es como más fácil Que nos toque Por lo que veo Bueno nos tocó otra vez Princesita Por cierto Este cofre es de la última arena ¿Vale? De la arena 20 9000 copas Si vas bajando Te van a dar cofres Con menos cosillas Pero bueno Ahí como veis Tenemos otra vez El cañonero Y vamos a lo que viene siendo Mejorarlo un poquito A ver cuántas cartas Nos van pidiendo Igualmente ahora Lo rellenaré Con todas las cartas Que se pida Pero bueno Nivel 9 te pide 20 cartas Luego te pedirá 40 80 Y así respectivamente Lo cual Si solo Se va a poder conseguir En cofres Te digo yo Que el cañonero Va a ser muy complicado Subirlo Y sobre todo Muy complicado Llegar a nivel 15 Con él Como veis Ya lo tenemos A nivel 15 Así que vamos a verlo El nivel elite O sea Es hasta nivel 14 Y del 14 al 15 Pues te pide el nivel elite Como todo Entonces veis ahí Que es 613 daño No sé que es esto La verdad O sea Lo de abajo a la izquierda Y ese signo O sea Me lo pone a nivel 6 O sea Me puede decir Cuál es el nivel No tiene tanto sentido Pero bueno Pero bueno Tenemos ahí Como veis 613 daño Que hace Y vamos a verlo Un poquito en partida Que también Quiero que se fijen Un poquito Lo que viene siendo La pantalla de carga La cual está guapísima Pero bueno Les voy a enseñar Lo que viene siendo También Este Esta skin de torre Esta skin de torre Pues es básicamente La de que por cierto Pega bastante Con el cañonero Y que me había olvidado De poner el cañonero En mi mazo Lo siento Pero bueno Esta es la skin de torre Que tendremos en el pase Que tendremos en el pase De batalla Si se nos enseña Un partido De más Está bastante guapa Es un poco así Rollo vikingo Por lo que viene siendo Esa valquiria evo Que ya la hemos traído Los últimos días Pero como veis Ahí está el cañonero Que veremos Como funciona un poquito Es como la princesa Pero un poquito diferente Como veis Tiramos unos esqueletillos De uno Y el esqueleto Llega a torre Me parece una interacción Bastante Bastante Graciosa Porque al principio El cañonero Lo veréis Pensaréis Que está un poco chetado Pero cuidado Cuidado Vamos a tirar un espíritu De hielo Por la parte de aquí Y veréis Que ahí pues Le pega un golpe Y fuera O por ejemplo Tiramos un caballero Y vemos la interacción Que tiene Para mi opinión Yo prefiero La torre de princesa Os lo digo Totalmente en serio Esto lo veo Un poquito raro Igual por ejemplo Un caballero Si que llega a la torre Y les pega bastante O por ejemplo Tirando unos bárbaros De la otra parte Que se acerquen Tampoco es que los para Demasiado bien Porque les pega un golpe Tienen que pegar un segundo Ahí vienen todos los bárbaros No hay mucha diferencia Con la torre de princesas Y yo os lo digo Completamente en serio Yo prefiero mucho más La torre de las princesas Porque pega una hostia Que flipa así Pero tarda Demasiado en pegar Y como veis Tampoco funciona De la mejor manera La torre del rey Se sigue como siempre Vale Ahí no tenéis que preocupar De absolutamente nada Pero por ejemplo Vamos a tirar algo más simple Por ejemplo Unos guardias por la parte allá Piensa que les va a pegar Les quita el escudo Pero no está Como quien dice Muy rápido el pibe E igual se pega Muchísimo tiempo Para matarlos Y mira el daño Y mira el daño que le pegan Los guardias Para mí está flojísimo ¿Qué quieres que te diga? Ya lo había probado Ya me parecía flojo Y ahora en el momento También me sigue pareciendo Si es verdad Contra tropas como arqueras Tropas así más pequeñitas Pues no va para nada mal Pero la diferencia de daño Con lo que Tarda tanto en pegar A mí sinceramente No me convence Por ejemplo Vamos a tirar también Una valquina por la parte de aquí Pero cuando te vas a matarla Básicamente es algo Parecido a del caballero Lo cual si le pega Unas buenas hostias Pero todavía llega Con mucha vida Y no creo que te rente Tanto el hecho De que tarde tanto en pegar Cuando podrías tener La torre princesa Que te pega mucho más Rápido por decirlo De alguna manera Pega bastante Las tropas pequeñitas Y este pues Tarda demasiado La verdad No lo veo tanto Entonces por eso os digo No fijéis tanto En lo que viene siendo Los pebinazos que mete Sino un poquito más En el daño que hace Totalmente Y pegando bastante más Lento No sé hasta qué punto Puede llegar a rentar Yo sinceramente Prefiero la torre de princesas Pero eso nunca se sabe Cuando se empieza a ver Cuando se empiezan a ver Mazos En los cuales Tenga de eso de torre Y a lo mejor Te sirven de muchísimo Habrá que ver Qué situación renta más Y cuál renta menos Luego tenemos Lo que viene siendo Vamos a hablar un poquito más Ya de las cosas De toda la temporada Tenemos estas cartas Potenciadas Vale Tenemos la valquiria Los zapis La curandera Y el trio de mosqueteras Que la verdad El trio de mosqueteras No le vendría para nada mal Una evolución Eso sí que es algo Que yo quiero que coloquen En el juego Porque yo creo que va a estar Muy top Y reviría a los mazos Lo único A día de hoy La verdad Un poquito complicado Aquí no sé por qué No sé por qué son las tropas De torre aquí Ni nada Pero bueno Vemos la parte De los emotes No tengo información De qué salen cada cosa Pero sí tengo la información De que el primero Que les voy a enseñar Es de lo que viene siendo Ese Paz Royale Voy a callarme también Para que podáis Escucharlo bien Pero bueno Aquí tenemos Los del cañonero Que están guapos Ese está guapísimo Imagínate hacer una torre Y colocarle esto Qué pedazo de espectáculo Luego este por la parte de aquí Qué bueno Tampoco me parece la hostia Este está guapo Porque también puedes hacer una torre Y colocar eso Y queda guapísimo Es que está guapo Este Que los de la Valkyria Sinceramente No me gustan demasiado Y luego el último Este No te creas Que me gustan tanto Las Valkyria Luego la tienda De temporada Vale Tenemos lo que viene siendo Las cartitas potenciadas Y luego tenemos La evolución De los reclutas También tendremos Un libro de calidad especial Y ahí estará El emoto de la Valkyria Haciendo así Pero bueno Los reclutitas De esta temporada Que los nerfean Así que oye Los reclutitas Pues a ver Cómo se quedan Luego tenemos Lo que viene siendo Un torneo De doble evolución Tendremos otro Tornito mundial De doble evolución Y un torneo De elección Como estáis viendo Por la parte de ahí También tendremos Dark Elixir Challenge No puedo decirles En qué consisten Los desafíos Luego tenemos La Valkyria Evolución Draft Challenge Que te dan Ese estándar Que se ve bastante guapo Luego tenemos El triple elixir Mirror Challenge Dark Elixir Challenge Canoner Launch Challenge Y Canoner Draft Challenge Tenemos Muchísimos desafíos El próximo mes Y la verdad El estilo Que tienen Los banners Esto me parece Una completa locura Este de la Valkyria Me parece La hostia Se ve guapísimo Y este de la mosquetera También Y sobre todo La verdad El diseño De esto Lo veo bastante Bastante guapo Me gusta mucho Y eso es un poquito Lo que tendremos En la sección De torneos Y luego Por último Pero no por menos Importante También tenemos Lo del banner Que no lo había enseñado Demasiado Y tenemos El paz royal Que como siempre El paz de diamante Tendremos La Valkyria En el puesto Pues número 13 Y nos darán La Valkyria Completamente Luego también Tenemos esto Y tenemos El emotito Cosas que Pues ya les he mostrado Y la skin de torre Dicho esto Espero que haya gustado El vídeo Que les haya gustado Toda la info Si es así Dejanos un like Que yo lo agradezco Un montón Y me ayuda muchísimo Y nos vemos En la próxima Gracias por el apoyo Chicos Y pasad Un buen fin de semana Adiós ¡Gracias!